¿Qué es la razón de tu felicidad? ¿Qué es la razón de tu felicidad? Es como se dice habitualmente, hay que tener los pies en la tierra. Los pies en la tierra y sabiendo que tu felicidad no puede depender de lo externo, de nada de lo externo, porque todo eso va a cambiar y en algún momento lo que te da felicidad te puede traer tristeza. Alejandro, vos te referís, por ejemplo, que a veces uno puede estar al tanto de la opinión de los demás. ¿Por qué esperar la opinión de los demás? Yo espero la opinión de alguien profesional. Cuando yo vengo a un canal como este, yo espero que tú me digas, mira Alejandro, no te pares así, no te pares así, ponete así o ponete de esta manera. Yo en eso creo. Pero ¿por qué voy a depender de que un transeúnte me diga, no, está mal parado? ¿Qué le importa el transeúnte? O sea, yo no tengo por qué esperar la opinión de otro. A menos que sea una opinión, de algún modo, centrada en algo científico, ¿verdad? Ahí está. Alejandro, aprovechando este diálogo contigo, hoy vemos que se hace mucho hincapié en la salud mental. Hace años que venís trabajando, ayudando a mucha gente, la comunidad. ¿Qué sentís vos que ahora se pone mucho hincapié en este tema? Me parece fantástico que se haga hincapié en eso. Me parece fantástico que se atienda a ese asunto. Pero también me parece fantástico que las personas aprendan que muchas de las situaciones son provocadas por nosotros mismos. Que no tienen nada que ver lo externo y que somos nosotros los que creamos el problema. La mente genera todos los problemas. La mente genera el problema, genera el sufrimiento y genera la dependencia de ese sufrimiento. Si nosotros lográramos empezar a ubicar nuestra mente, nuestros pensamientos de una manera correcta, tendríamos mucha menos afección mental. Bien, Alejandro, gracias por este contacto. Sabemos que el grupo aquí de Metafísica de Tacuarembó está bárbaro, un montón de integrantes y nos alegramos mucho por eso. Así será y bueno, los esperamos todos esta noche, 20 horas en el Club Tacuarembó, en forma puntual.